Música La cartelidad de espectáculo Muy buenas noches, bienvenido a este programa Tirando Batios Ciclismo de alto voltaje, ¿cómo te va Eduardo? Buenas noches Hola Guille, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches para toda la audiencia El infierno y después el paraíso El paraíso, es sábado y domingo, qué bárbaro, ¿no? Sí, en este fin de semana vivimos la 32ª edición de La Vuelta a la Bebida Precisamente el Ciclo y Club La Bebida organizaba esta competencia con 104 inscriptos Sí, hubo una importante cantidad de inscriptos, como decíamos, más de 43 grados Era lo que había en el ambiente, seguramente en la ruta debe haber sido mucho más Sin embargo, estoicamente los muchachos, como ya nos tienen acostumbrado Le hicieron frente al calor y se mandaron con una etapa espectacular el día sábado Sí señor, aparte de vivir esta Vuelta a la Bebida Vamos a estar hablando de lo que sucedió con el ciclismo libre Con el ciclismo máster, que volvió al departamento de Angaco Hacía 7 años que no se realizaba una competencia en aquel departamento Hay mucho material, vamos a hablar también de lo que sucedió Con la sexta fecha de la temporada del ciclismo mendocino Obviamente muy atentos por lo que viene, la continuidad de la temporada a nivel nacional Bueno y en la semana vamos a tener conferencia de prensa, del giro del sol, el fin de semana viene la mediagua Nos preparamos para la difunta Correa y bajar la persiana 2017 para abrir la 2018 De una temporada realmente espectacular Sí señor Qué facha, ¿eh? Muy bien Sí, como siempre, nosotros elegantes y bien vestidos El agradecimiento a la gente de Andreolo Que nos visten permanentemente y que nos tienen realmente Llegó Papá Noel Sí, viene con todo el regalo Viene con todo Qué manera de tener regalo Uno Comparta, comparta, comparta Dos, tres ¿Por qué tantos regalos? El tema es que la mayoría tienen dueños ya Ah, bueno La mayoría tiene dueños Pero hoy, ¿qué sorteamos? Hoy sorteamos esta remera A ver ¿Esta remera? Sí, sí Tiene pinta de musculosa, che Andreolo, nos viste Mirálo, qué bonitos Qué bonito, qué bonito Para pararse a la vera del camino y saludar al paso de Esto es para ir al club, ¿eh? Para ir a la caravana multicolor Bueno Qué lindo El agradecimiento a la gente de Andreolo Sí, señor Que siempre nos está vistiendo Y por supuesto Póngalo hoy Hace o permite que nuestros seguidores Sí, señor Del ciclismo, no de nosotros Sí, seguramente Estén permanentemente atentos a los regalos Y estamos esperando a Marcela 882 Que tiene que venir a buscar su remera Que se la ganó el domingo pasado Esta chomba de piqué Muy bonita, muy linda También, gracias a la gente de Andreolo Ayúdenme Porque quiero seguir mostrando No parece el dueño de las J Me parece que vamos a tener que Llevar nosotros a la pileta Espectacular Y la señora de la gorra De Mediagua Que hoy nos dijo que iba a ir a la carrera Y que se la íbamos a entregar ahí Y no, no fue No fue Bueno, seguramente la distancia Tiene mucho que ver Pero para que vean ustedes Que tenemos todos los regalos guardados Esperando por sus dueños Tomen Así que esta es la primera Y esta es de Marcela Bueno Y ya va a venir a buscarla Esperemos que venga a buscarla Sí, sí, sí Esperamos a todos por supuesto Bien Bueno, en la continuidad de esta temporada Les decíamos Ya Eduardo hablaba De lo que se viene Por supuesto Con la continuidad de la temporada de ruta Y lo que ha sucedido en Mendoza Se corrió Ustedes saben que en Mendoza Se corre los domingos en la mañana Sí Francisco Chamí Martínez ganó En la jornada de hoy Llevándose la sexta de la temporada de ruta Preparándose los muchachos Por la continuidad Algunas carreras De la provincia de San Juan Van a estar presentes Sí Van a estar presentes Por lo menos En el Giro del Sol Hay invitación Para dos equipos de Mendoza Y el equipo de San Rafael Claro Por lo que podíamos escuchar Precisamente En esta vuelta a la bebida En su 32ª edición La gente de San Rafael Estuvo presente Sí señor Continuidad Decíamos para la temporada de ruta 103 inscritos Estuvo la gente Del Cicle Club La Bebida Con el comisariato allí presente Recordamos que se hicieron Dos dibujos distintos Del circuito Muy parecido Digo el recorrido Pero el sábado Con la ida hasta La rotonda de la cerámica El regreso Fue un poco más largo El circuito Por eso se hizo Tres vueltas menos Que hoy Que se hicieron 10 Recordando que esta mañana Muy temprano Rompió los relojes Juan Pablo Dotti En nombre del sindicato Empleados Públicos Que a la postre Sería el líder De la general En la previa De la carrera De esta tarde Bueno hemos hablado mucho Y lo que la gente Quiere ver Son las imágenes Comenzamos a vivir Lo que sucedía El día sábado Precisamente Con un calor Infernal Este En Diagonal Morón En la concentración De los muchachos Facundo Catapán La gente del CEP Que comienza a hidratarse Preparándose Para este Esta jornada Del día sábado Que se ponía en movimiento Por Diagonal Morón Los muchachos Iban a recorrer Avenida José Ignacio de la Rosa Calle Pellegrini Pellegrini En contacto Con Avenida Libertador General San Martín Ya Ahora Llamada Ruta del Sol Luego Teniente Galíndez La ex Ruta 60 Y por supuesto Hasta La Cerámica San Juan El retome Nuevamente Para Volver Por el mismo lugar Hasta Avenida Libertador General San Martín Calle Morón Se giraba A mano izquierda Y nuevamente Contacto Con Avenida José Ignacio de la Rosa Soy Luzmira De Rauson 527 Quiero participar Muy bueno el programa Estamos todos reunidos En familia Dice la familia Fernández Juan 223 Erika 425 Y ¿Quién más? Guillermito Dice 083 Que también quieren participar Por la musculosa Que tenemos De Andreolo Nos llaman Deposito Juan Nos dice Estamos viendo La carrera Realmente Muy linda 421 Los tres del documento Estamos en sonda Observando como todos los domingos Tirando vatios Felicitaciones muchachos El giro de los hombres En Avenida Libertador General San Martín Son los primeros metros Con este buen ritmo Que permanentemente Los muchachos Van poniendo Y que traten Y tratan De que la carrera Obviamente sea Más entretenida No hubo buen marco Público El día sábado Creo que el calor Fue el factor fundamental No, no Si yo siempre dije El día que se inventaron Los aire acondicionados O que tuvimos más acceso A los aire acondicionados Es como la gente Se queda en casa Escucharlo por la radio Pero no, no No era tampoco Para salir a la calle 43 grados 45 seguramente En el asfalto Debe haber sido Y recién Te acercaste A una palabra Que debe haber sido fundamental Hidratarse ¿Cómo se hidrataron Los ciclistas? Qué manera de tomar agua Los muchachos Para llegar A tratar de abatir Esa jornada El día sábado Pero Hay algo fundamental Lo decíamos En la transmisión Por el EV5 Radio Sarmiento Que no es Solamente hidratarse En la competencia Claro Sino posteriormente Y antes De la competencia Los físicos Sufren muchísimo Los muchachos Están preparados Para esta actividad Lo que tiene que ver Por ahí Que no hay una medición De cuánto podés llegar A perder Perder de sales minerales Cómo te queda el físico Y lo fundamental Eduardo Es el descanso Y la buena recuperación Teniendo en cuenta Que el otro día Había una doble jornada Juan de Causete 427 Quiero participar Por la musculosa Felicitaciones Por el programa Silvia Nos llama desde San Martín Nos dice que está viendo El programa Con su hija Micaela 421 También nos llama Gente Otra vez De Causete Este en este caso Es Mario Que nos manda el mensaje Nos dice Muy bueno el programa 425 Quiero participar Micaela de Rivadavia Que siempre nos manda el mensajito Ojalá que Micaela tenga suerte Algún día 224 Para participar De los sorteos Que tenemos Con Andreolo Aquí en Tirando Batios Esta Esta ruta del sol Que hasta lo que va De la temporada Realmente ha sido De muchos pasos De muchos pasos Tanto Con el ciclismo federado Como también del ciclismo libre Primaster Digo Aprovechando Una cancha con muchos partidos Sí Aprovechando el terreno Bueno pero esta nueva Hay que aprovecharla Está hermoso el paisaje Es hermoso Claro Creo que De muy buena idea Temporada de ruta Que usted la vive Por Tirando Batios Canal 5 Telesol Y algunos hombres Que ya a esta altura Iban sufriendo Pero Lamentablemente 15 hombres 12 hombres Quedaron fuera de carrera Abandonaron El día sábado Sí Muchos Muchos Hombres desertaron De la prueba Después de la Crono Bueno no No hubo deserciones Y participaron Prácticamente Los que terminaron La Crono Participaron Digo De la tercera etapa Pero si lo sufrieron En la primera Sí señor Ahí veíamos en imagen Recién A Gonzalo Nájar El jujeño Que cumplió años En esta semana anterior El actual campeón argentino Del sindicato De empleados públicos Con su camiseta blanca Ahí va En imagen Blanca Celeste Obviamente Con inscripción Del sindicato De empleados públicos Vuelta de Juan Pablo Dotti La vuelta del Willy La vuelta de Ricardo Escuela Hubieron varios regresos La vuelta de Ramos también Sí señor Que se volvieron a poner La casaca De sus respectivos equipos Para darle prestigio A esta competencia A la 32 edición De la vuelta A la bebida Creo que en esta edición Ha sido la mayor cantidad De ciclistas Que ha tenido La vuelta a la bebida Digo Porque es una fecha Este Muy especial Antes Coincidía con la Navidad Claro Y muchos de los ciclistas Por años No estaban En la provincia De San Juan Entonces Se veía Que no iba a haber Actividad Que los ciclistas No iban a ser De la misma cantidad Bueno En este año Sorprendieron En esta edición Emiliano Ibarra El del sindicato De empleados públicos Ahí está Pedro Gordillo Los muchachos Que van buscando La meta bonificada Algo a tener en cuenta Con 3 y 2 segundos Que son de inmediato Cargados En la clasificación General Hubieron un par De metas bonificadas El día sábado También el día domingo Juan de Rawson Estamos viendo el programa Los felicitamos Muy lindas Las imágenes De la carrera Esto es gracias A la mano De J6 A la telemoto De full time Que por supuesto Por supuesto Digo Nos hace Que en la noche Del domingo Tengamos la posibilidad De ver Estas imágenes Laureano Ahí está la meta Mirá Ahí gana el hombre No, no Que está en giro Es la curva Pensé que Avenida Libertador Que era San Martín No Bien Sigo con los mensajes Decíamos Juan de Rawson Joaquín de Posito Estoy tratando De reducirlos Porque a veces Se extienden En el mensaje Y por allí Teniendo en cuenta Que no tenemos mucho tiempo Tratamos de acortarlos Mario de Causete Juan de Chimbas Lorena de Rivadavia También está Marcela De Capital Ahí está la pasada La meta bonificada Para Emiliano Ibarra Del sindicato De empleados públicos Los tres segundos Para él Dos segundos Para el municipal De Rawson Pedro Gordillo Y el giro del grupo Mirá Algunos Que tuvieron que salir De la Y tirarse a la banquina Para poder girar Por ahí el radio No es lo suficiente Claro Teniendo en cuenta La cantidad de ciclistas El grueso pelotón Que llega Hay que tener Mucho cuidado Hay que tener Mucho cálculo Los ciclistas Lo saben muy bien Y lo hacen muy bien Además Pero bueno A veces sucede Que por allí Algún roce De algún tubo De algún codo De algún físico Que se junta con el otro En plena curva Hace que por allí Tengamos que sufrir Algún accidente Pero por suerte Eso no sucedió Este fin de semana La gente de Guadalupe Estuvo tranquila Durante todo el fin de semana No teniendo que atender Digo accidentados Que eso es lo lindo También de una competencia Seguro Este Cristian Vargas Gracias a nuestro amigo De la provincia de Buenos Aires Ya está en el aire La vuelta de la bebida Por Este Tirando vatios www.telesoltv.tv Muy bien Gracias Muy bien Aquellos que nos pueden ver En el país Gracias a la tecnología Gracias a internet Y que pueden observar Nuestro programa Gracias a todos aquellos Queridos amigos Anunciantes Que bueno También están apostando A Yo digo Todavía resta Para que comience el verano Pero ya podemos comenzar A decir que es el programa Más visto del verano En San Juan En la televisión ¿Vos crees? Antes de que empiece el verano Sí Sí Digo por los mensajes La gente nos elige Los domingos Para poder observar Esto Mirá Sí señor Una pasada especial Donde la gente Del sindicato De empleados públicos Nuevamente protagonista Y esto es lo importante Digo Cómo estaba repartida La carrera Hasta ese momento Ibarra protagonista Con gordillo Luego una pasada especial No se daba ventaja Pero aparecían Algunos hombres Que querían ser Vistos El día sábado Todos se animan Y todos pueden Lo pueden lograr Claro que después Al final Por allí resulta Ser mucho más difícil Porque están Los equipos fuertes Los equipos continentales Que están trabajando Muy pero muy bien Preparando por supuesto La vuelta de San Juan Pero no quieren dejar Librado al azar Estas carreras Que son tan importantes Para levantar El buen trabajo Que vienen haciendo ¿No? Sí señor Y anticipándose A lo que viene Ya decía Lo de la doble media agua Que va a ser el fin de semana Lástima Por la gente Cruz ciclista independiente No tenemos Es decir Los datos que tenemos Son extraoficiales Porque nadie fue hoy A entregar un papel O por lo menos Un aviso Para decir Muchachos Se larga de tal lado Va a ser de tal manera Si no tenemos muchos detalles Extraoficialmente Le podemos decir Que el lanzamiento Va a ser Lo de siempre En Córdoba Y Tucumán Avenida Córdoba Y Tucumán Me imagino Que 16.30 Por la cantidad De kilómetros Y la llegada Hasta el momento El dato Que tenemos Reitero Oficial Sería En la cancha De San Martín En el lateral De la cancha De San Martín En la avenida De Tucumán Los ingresos A la tribuna Popular Bueno ¿Hacemos la pausa? Sí señor Nos vamos a una pausa Ya venimos Ya seguimos disfrutando De Tirando Batios Aquí en Telesol Para seguir viviendo La temporada 2017-2018 No se vaya ¡Vamos a ver! ¡Gracias!